¡Suscríbete! y tenemos al equipo Alebryje y como juez vamos a tener un juez de lujo que es de los iniciadores, junto con el cachorro que está en la cámara en este momento el señor Eder Martínez del equipo distrito en pro mayor y mil marcas mas Bruce... empieza Mortal ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 La verdad es que nos da mucho gusto cerrar por fin este primer proyecto. Por favor, chequen todos los videos, compartan toda la información. Liga Skate México. Trabajo increíble, la verdad. Ellos organizaron. Yo nada más estuve aquí de gritón con ustedes. Quiero agradecer a Core Foodwear, que fue quien puso esta lana para el ganador. ¿Cuánto es? 5 mil? 5 mil. 5 mil pesitos que se va a llevar y ya salió para celebrar esta noche, para las chelas, dice. ¡Gracias! Ok. Y sin más preámbulos, vamos a darle gracias a estos señores a través del premio. ¿Quién es el ganador? ¡Eder! ¡Mortal! ¡Mortal! Bueno, ya está aquí nuestro queridísimo invitado y el señor Paco Manzanares. El invitado es Nelson Garza, que se llevó este Royal Sidestripe en México, en donde, bueno, pues fue el ganador, básicamente, y nos vamos a Brasil. ¿Qué pedo? ¡Perdón! ¡Qué! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué onda? Te juego con uno. Con un dedo, porque con dos no puedo. Espérate, un hula hula, para ver quién se va a Brasil, si tú o yo. No, ya están comprando los boletos. ¡No, no me importa! ¡Me llamo Paca! México no va al Mundial, nosotros sí, vamos a Brasil. ¡Qué poca! Vamos a Brasil. ¡Qué groserito! La verdad es que ya estamos contentos, porque es este fin de semana. Cállate, cállate, sí vamos a ir al Mundial, sí vamos a ir. Que lo tengo aquí junto a mí, Nelson va a representar a México junto con Polo Mai. Nelson, ¿a quién te prefieras llevar? Nos vamos a servir. ¿A Paco o a mí? Me la pones difícil, la verdad. ¿Verdad? Me la pones dura, Arlen. Me la pones dura, Arlen. Mira, ¿ya a mí me pueden meter en una maleta? Sí. ¡Qué vulgar! ¡Qué vulgar! Oye, este programa... Ok, vamos a ver, ahí tenemos a Nelson y los mejores momentos de lo que fue la última parada en México del Royal Side Strive. Esto fue hace más o menos un mes, donde se llevó el primer lugar el buen Nelson, y son los mejores trucos ahí en esa categoría. Nada más ahí el dominio, en todas las transiciones, todos los obstáculos. Dime una cosa, ¿cuál es tu fuerte para este Royal Side Strive en Brasil? Pues yo creo que no te puedo contestar esa respuesta porque no conozco el circuito, pero en cuanto llegue ya vamos a estar ahí juntos y nos vamos a dar ahí dos, tres ideas, ¿no? Para darle machín y, pues, más que nada sacar una buena línea en el evento. Yo quiero destacar y que la gente sepa lo que Nelson Garza representa para nosotros los mexicanos. Realmente vimos en una demo de Supra a Nelson patinando con internacionales, ¿no? Y veíamos como los internacionales caían y caían y caían. Y Nelson Garza lograba hacer el truco y caer perfectamente en la tabla. Parecía sin esfuerzo. Así es, pero, muy, muy fácil. Entonces, yo me voy confiada de que Nelson Garza va a dar una muy buena representación a México en Brasil. Yo creo que va a estar en el podio y me atrevería a decir que va a estar rascando el primer lugar. ¡Qué! La verdad, ya vi el video del argentino de ahí de Darío Matarolo. Es muy bueno, lo vi patinando. Nos vimos patinando en Huntington Beach, ahí en el bowl, pero él es de transiciones y patina bien estricto en uno tanto. Yo creo que Nelson tiene muy buenas posibilidades. Y hablando de lo que dices, ve nada más ese que acaba de hacer ahí. Es muy constante. Ese truco que acaba de hacer ahí es una burrada. Lo hizo a la primera. 360 Kickflip Overcrux. El domingo pasado en una demo ahí en el Blackboard Skate Park, en el Time Skate Shop. Venlo más. 360 Flip Live Slide. Sin problema. Nelson, es que lo hace ver muy fácil, o sea, no fácil, pero muy fluido. Aparte, el estilo con el que patina Nelson, perdón que esté hablando de ti en frente de ti, pero como tú estés lavando, no hay problema. Lo hace muy fluido, lo hace constante. Como que parece Nelson se para y parece que piensa el truco que lo hace en su mente y después va y lo genera rapidísimo. ¿Estoy en lo correcto? Pues yo creo que ya vas con una seguridad y con una certeza de ti mismo y sobre la patineta que yo creo que te conectas en el momento en que estás encima de la patineta y te sientes único en ese momento y la verdad que es algo maravilloso. Dime algo Nelson. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo ves a la patineta en relación a ti y en relación a tu cuerpo? Pues yo la patineta para mí siempre va a ser un juguete. Yo patino desde los seis años y siempre va a ser diversión pura, libertad y prácticamente un juguete. Por ejemplo, cuando estabas haciendo el 360 Flip Overcrux que vimos ahí en estas escenas, ¿lo pensaste antes de hacerlo o simplemente llegaste y lo hiciste? Sí, las cosas se piensan, yo creo que más de dos veces y pues sí. ¿Pero ibas por el Overcrux o iba así? Sí. A la primera vez, yo me quedé impresionado. La verdad que estuvo muy buena la exhibición el domingo en el Blackboard, todo el equipo Converse y estuvo increíble, la verdad que toda la gente estaba contenta y nosotros felices de estar ahí conviviendo con todos. Es una convivencia previa a la salida. Nelson, pues muchísima suerte allá en Brasil, espero que nos traigas ahí el oro, por favor. Confiamos en ti, te consideramos parte de Adrenalina Extreme, así es que no nos falles y tráenos ahí algo... Iba a decir, ¿Jueves qué va a ver el Paco? No, Paco, ¿qué va a ver el jueves? El jueves vamos a tener el previo a lo que es Red Bull deshuesadero, va a estar aquí presente el señor... Mucho skate el próximo jueves. Sí, así es, vamos a tener a Emilio, Emilio Fernández va a estar aquí y vamos a tener la semana que entra, vamos a tener a cuatro leyendas del skate mundial, van a estar en un concierto y lo veremos muy pronto. Muy bien, pues nosotros somos Adrenalina Extreme, mucha suerte Nelson Garza, 3 de la tarde, Univisión TVN. Más información www.incronarium.com, más información www.incronarium.com.com minuja.com Univisión TVN es un plan de servicio con el informe de la ciudad,